Viña te espera Yo soy eléctrico, hago todo lo que es corriente, débile, electricidad Con Patricio cumplimos un año de matrimonio Patricio comenzó a acompañarme en las reuniones, las actividades del fans Yo a Nathalie le acompaño lo que más pueda en todo Por fin en Viña, en Viña Me gusta Río Roma por sus canciones, por sus temas y por lo que dicen en sus canciones Eso afecta bien nuestra relación con Nathalie Agradecer de verdad tanto cariño, tanto esfuerzo, tantos detalles A través de sus cartitas, a través de sus tweets De verdad nos hacen el día emocional Hace un año atrás nos casamos Y optamos por, con ella, de grabar eso de alguna u otra forma Y la única forma de grabarlo más es como dejándolo en nuestra piel Hoy por ustedes estamos aquí en Viña García Muchas gracias La primera canción que le dediqué a Patricio es Al fin te encontré El mejor compañero de vida que puedo haber encontrado Que se confirme que nuestro amor es para siempre y es eterno Abajo dicen Al fin te encontré La canción que más nos identifica es Río Roma Yo tengo el corazón Y yo tengo la llave Éxito de Río Roma chicos, nos vemos en Viña Río Roma Y ya estamos preparados entonces Pero yo te tengo que hacer una pregunta Pregúnteme nomás Sí ¿Crees que la Quinta Vergara está preparada para oír el amor? Por supuesto Carolina Y estamos todos listos para oír amor Porque esa es la invitación que nos hacen estos hermanos mexicanos Si tú das vuelta a su nombre Se lee oír amor Y realmente eso nos pasa cada vez que escuchamos sus canciones Sentimos el amor profundo de sus melodías Ellos debieron sortear muchos obstáculos para lograr su sueño Pero nunca bajaron los brazos Hoy están aquí En Viña 2017 Después de toda una vida El sueño de estar aquí por primera vez en la Quinta Vergara Se hace realidad para Río Roma El sueño de estar aquí ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No estamos solos Hola 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un beso a los clubes de fans, que los vemos desde acá. ¡Esas palmitas, viña! ¡Esas palmitas, viña! ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Esas palmitas, viña! Esta noche quiero, conseguiarte algo, no se trata ni de flores, ni regalos. Voy a tratarte de explicar, a darte con sinceridad, para que sepas lo que he traído yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto, me has llamado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes desearar, lo que yo pienso en realidad, cuando por tonta veces me quedo callado. ¡Arriba, chino, dice! Quiero que a mi lado en tu mano, déjeme a estar el camino. Los cumpleaños que me forman siempre, no pases conmigo. En donde siempre estoy jugando. ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero que a mi lado en tu mano, hasta que estemos muy viejitos. Y así que habrá unos días malos, esperemos que poquito. Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños, chiquita preciosa. ¡Allá arriba! Nuestros amigos del jurado son los máximos. Una vez un sabio me dijo, muchacho, así me dijo. Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos. Pues con el paso del tiempo, nos van a besarse y más van a tomarse de las manos. ¡Sí, sí! Quiero que a mi lado en tu mano, lo que me desla el camino. Los cumpleaños que me forman siempre, no pases conmigo. Te digo que no estoy jugando. ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo. Tú, para mí eres lo primero. Siempre te llego de razón. Pero ahora yo quiero escribírtelo, yo siento. Escúchale. A ver, ¿cómo dice, cómo dice, dice? Quiero que a mi lado en tu mano, lo que me resta de camino. Que los cumpleaños que me faltan siempre los haces conmigo. Te digo que no estoy jugando. ¿Quién dijo yo? ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero que a mi lado en tu mano, hasta que estemos muy viejitos, hasta que abramos sin las manos, esperemos que un poquito, si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Si aún no me has entendido, si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos no se den nuestros niños. Eh, 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 eh. Dame su mano, bebé. Eh, eh, eh. Dame su mano, bebé. Eh, 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 eh. Dame su mano, bebé. Eh, 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 eh. Dame su mano, bebé. Vamos a hacerlo otra vez. Ustedes dicen, dame tu mano, bebé. Muy fácil. ¿Listos? Dicen. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dame tu mano, bebé! ¡Qué bonito se ve! ¡Dame tu mano, bebé! ¡Dame tu mano, bebé! ¡Alex, vamos a levantarte! ¿En cuánto tiempo se enamora uno? ¿En cuánto tiempo te enamoras, Raúl? ¡Vamos a en este lado! En una historia sin ti Fui fácil de predecir Justo enfrente de mí Un túnel oscuro y sin frío La tormenta que ahogaba mi alma De pronto aclaró el cielo gris ¡Manitas arriba, manitas arriba! ¡En tu momento entendí Y miras la mitad de mí ¡Qué bello! En un instante te vi Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte Y amarte aunque no estés aquí ¡Cómo dice Viña! ¡Tan solo segundo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien Cantaron muy bien Pero ¿sabes qué, Raúl? Además de Además de ver a muchas Chicas guapas de todas las edades Hay muchos pololos Hay muchos pololos También veo que vienen con su pololo O su persona favorita O su esposo Vamos a hacer algo que no se hace Pero estamos en Viña Vamos a hacerlo una vez más El coro muy fácil Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Pero esta vez Solamente Van a cantar Los hombres ¡Venga! Los hombres Bien fuerte No importa si está desafinado Échenle corazón ¡Venga, maestro Alex, por favor! Ya no puedo dejar de encontrarte Y amarte aunque no estés aquí ¡Venga, hombres, hombres! ¡Dice, dice! ¡Dice! 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 ¡Aplauso! ¡Aplauso, aplauso! No es fácil Muy bien, chavos No es fácil Cantar así En un concierto Pero Pero ahora las mujeres Nos van a enseñar ¡Cómo se debe cantar Aquí en Viña del Mar! ¡Venga, maestro, por favor! Ya no puedo dejar de encontrarte Y amarte aunque no estés aquí ¡Dice, dice! ¡Dice! ¡Yeah! No puedo ocultarlo No puedo olvidarlo Estar a tu lado Vas a sentir diferente ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Y bueno Ha llegado Un momento especial De esta noche Pues es justo Justo ahora Cuando queremos saber ¿Dónde está La chica Más romántica? Puede estar en cualquier parte En cualquier parte De la Quinta Vergara Mira, trae su cartel Y todo Aquí enfrente Tenemos esa persona Que está Con una lamparita Buscándola por todos lados Allá arriba también De este lado Raúl, recordemos Recordemos los requisitos Tiene que ser Tiene que saberse Todas las canciones Todas Tiene que estar Muy emocionada Mucho Tiene que ser Súper gritona Oh my god Me está diciendo Aquí el productor Que tiene ya Algunas preseleccionadas Pero creo que la traen Creo que está lejos Ahí vemos Bastantes candidatas Ahí vemos Bastantes candidatas Acá también En el jurado También tenemos candidatos Sí, sí Muy bien Lali Ahí está La chica más romántica La chica más romántica De la noche También es la chica más mareada De la noche Ahora Corazón ¿Cómo estás? Nerviosa ¿Estás nerviosa? No estás nerviosa Solo estás en la Quinta Vergara Casi nadie nos ve Hermosa Bueno ¿Vieron que Estuviste cantando? Estás muy emocionada Te tenemos un regalo Con mucho cariño Esta noche será inolvidable Para nosotros Esperemos que para ti también De este lado Dice Río Roma Con este Puedes entrar a backstage En cualquier concierto Que vayas Del mundo mundial De Río Roma Así que Dice 22 de febrero Del 2017 Piña del mar Muy bien Ahí, exacto Ayúdalo con tu cabello Raúl es un experto Colocador de collares De chicas románticas Del mundo mundial Ahí está Genial Y bueno Pues vamos a Guardar este momento Para siempre Vamos a tomarnos Una foto Así que Te invitamos A que pases aquí Tú sonríe Nosotros te vamos a dar Besos de chica romántica Ok A la una A las dos Y a las tres Qué buen gusto Órale Muy bien Bueno Una más, una más Una más porque ve como salí yo Así Una más, una más Tú sonríe Nosotros te damos besito Ok Una, dos ¿Cuántos años tienes? Muy chiquito Ok No, no, no Bueno Esperamos que no venga con Pololo Ahora sí Foto Una, dos, tres Qué bonita El aplauso Por favor Para nuestra chica romántica De la noche Gracias corazón Yeah Hoy aprovechado Queremos inmortalizar Este momento Es un día muy, muy importante Para nosotros La hemos pasado genial Con ustedes Viña, gracias Queremos que levanten Sus manos Para una foto oficial Todo el mundo Las manos arriba Vamos arriba Una más para Facebook Raúl Venga, una más Listo Seguimos cantando Solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Que un solo segundo Nos dimos vuelta a tierra para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estirar a tu lado Más de sentir diferente Tan solo un minuto Tan solo un minuto Bastó Para quererte Para quererte Para quererte Para quererte ¡Guaré! El amor a todo lo que da Dicen que no, dicen que no Dicen que en la vida no se busca El amor, dicen también Que es mejor que llegues solo Si entonces, porque yo te busqué Antes si fracasé Fumiósme Por eso no me lastimé El amor, desconfié Y dudé Y hasta un juego No me usé Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor En el pasado Porque solo a ti te he amado Que una vida Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa leer Tu placer Y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundidas también Enamoré Solo me lastimé El amor te escondí Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al fin te encontré De mi no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor En el pasado Es que fui de mi no dudé Es que fui de mi no dudé Porque al fin te encontré Arriba los enamorados Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al fin nace a ti Pero al fin te encontré Fino de él Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor En el pasado Porque solo a ti Solo a ti Te amo Madre Madre Ahí viene Venga, esos palmitos otra vez Venga Arriba, arriba Listo Listo Desde el día que te vi Sentí como que Ya te conocí a un minuto Fue suficiente Fue suficiente Y hace un día quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas Que me vuelan a la mente Simplemente Pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura Y así estamos igual De un día a otro De un día a otro Yo me volví Yo me enamoré Y que eres mi persona favorita Cada minuto de un lado es genial No hay nada No hay nada en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Mi Dios Mi Dios Amén Creo Que por mí se va Se va a ser tiempo Aunque el trueno trueno Nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento yo De locura Que así estamos igual Igual De un día a otro Yo me volví Tú me das mal Y ya eres mi persona Mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo apuntar. Te amé más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, aunque yo siempre me ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. De decirte que te quiero. Cuando ya estabas listo para quererte, que suerte como te fui a encontrar. A ver, ustedes dicen, y ya eres mi persona favorita. Te amé más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, aunque yo siempre me ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Otra vez, otra vez, y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo apuntar. Te amé más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, aunque yo siempre me ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y siempre así serás. Y siempre así serás. Esa fue la presentación de Río Roma, primera vez aquí en el escenario de la Quinta Vergara Viña 2017. Este aplauso es para ustedes, chicos. Río Roma en Viña 2017. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo va la vida? Felices, hermano, felices. Esta noche siempre la soñamos y hoy la estamos viviendo y estamos disfrutando cada minuto de este... ¿Qué tal la energía del público de Viña del Mar? ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo se siente? Se siente. El público es entregado, es apasionado, es amoroso. Y nosotros nos sentimos como en casa, de verdad que sí. José Luis, Raúl, yo les quiero hacer una invitación. A que escuchen un poco al público. Me imagino que después de tres días aquí en la Quinta Vergara, ¿saben lo que significa esto? Porque esta noche hay... ¡Gaviota de plata para Río Roma! ¡Gaviota de plata para Río Roma! ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Seguimos cantando! Son nuestras personas favoritas, se los digo en serio. Gracias, sigamos. ¡Gracias! ¿Con qué canción me caso? Oye, José Luis Roma. Tú que has compuesto tantas canciones que hablan de amor. ¿Con cuál de tus canciones te casarías? ¿Con cuál de mis canciones me casaría? Bueno, todavía no me pienso casar todavía, pero hay canciones como Me cambiaste la vida, mi persona favorita. Todo cambió que hice con Mario Don para Camila, sí. Pero yo creo que si un día me caso, me casaría con esta canción que viene a continuación. Y que quiero hacer la invitación a un gran amigo, gran amigo, gran amigo chileno. Que nos va a acompañar, un fuerte aplauso para ese talentazo. ¡Él es Mario Guerrero! Yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería Y mi pasado es solamente una buena lección Venga, compadre No sabes lo que yo siento, es estar las estrellas Si no tienes la menor idea, te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano O si hice todas las heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Pero bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo sí me veo en cien años Aún amándote Mario Guerrero ¡Qué tonto cuando aseguré que tú no existías Tú no existías Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerque a hablarte ese día Qué hermosa se ha vuelto mi vida Hoy que te tengo a ti Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano O si hice todas las heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo es tan sencilla hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo sí me veo en cien años Aún amándote Y pase lo que pase Dormiremos juntos Dormiremos juntos Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo sí me veo en cien años Aún amándote Es que contigo sí me veo en cien años Aún amándote Mario Guerrero Muchísimas gracias Río Roma Hermano se nos hizo Y sigamos haciendo locuras musicales Arriba Chide Arriba Mario Guerrero Gracias Uff que noche neta Fue un día como cualquiera Esa se la dedicamos a ustedes Porque ustedes nos cambiaron la vida Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzamos nuestro amor Y dice ¡Wow! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias a ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video